Hola, muy buenos días, fuerte, bonita, saludándoles aquí desde el rey Solanía. Hoy es un día precioso, de estar muy caluroso, cerca de los 100.000 grados para el rey. Y pues mi esposo me abrigó para cortar el rey, sacó el perro, el alado a los perros. Y pues miren, ahí está él, haciendo un...